Música Recuerdos de los cines que tenía mi ciudad Sábados y domingos largas colas para entrar Con la mejor ropita pa' poder coquetear Perfume bien peinado y chirolas de más Villa Mercedes, tierra de los ranqueles Y pago bello del general pedernera Recordando tiempos lindos en Mercedes vivo yo Recordando tiempos lindos en Mercedes vivo yo Costanera, río quinto, era linda y natural Con el nombre del viejo lago con hamaca y tobogán Las plazas mercedinas que te dieron libertad Encuentros de parejas pa' poderse besar Villa Mercedes, tierra de los ranqueles Y pago bello del general pedernera Recordando tiempos lindos en Mercedes vivo yo Recordando tiempos lindos en Mercedes vivo yo Recuerdo del boceo celestino y décimo Chulo y el polvorita peleadores con pasión Con la mejor pelea comentamos quién ganó Por la avenida y amigos carcajadas y qué sé yo Villa Mercedes, tierra de los ranqueles Y pago bello del general pedernera Y pago bello del general pedernera Recordando tiempos lindos en Mercedes vivo yo ¡Viviré! ¡Y en Mercedes moriré! Gracias por ver el video